Esta noche hay una advertencia nivel 4 de tormenta solar severa. Lo que sucede es que las partículas del sol arrastradas por el viento solar chocan contra el campo magnético de la Tierra y esto genera cambios en la atmósfera. La buena noticia, por ejemplo, es que podríamos ver auroras boreales en lugares como el norte de California y Alabama. Pero la mala es que podría haber problemas en las comunicaciones, en el servicio eléctrico, en los satélites. En 2002, una de estas tormentas dejó fuera de uso a 38 satélites comerciales. Otra causó cortes de energía. Así que atención con eso.